Hola, 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 audiencia querida de mi corazón ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Todo lindo? ¿Todo bonito? Bueno, acá estamos, seguimos grabando el mismo sábado, primero de agosto Por eso me vengo con la misma ropa, el mismo... Hoy estoy peinado, no estoy despeinado Así que, bueno, las mejores galas para ustedes Les quería comentar que vamos a hablar un poquito de tecnología en el video de hoy Sobre las distintas partes de una computadora Sí señor, acá tenemos esta del gobierno, la vamos a dejar por acá Sin que se caiga Ahí está Bueno, les quería traer en el video de hoy para que ustedes aprendan y conozcan Porque sé que hay muchos adolescentes o personas grandes de mediana edad, 20, 30, 40 años O gente adulta ya, que no sabe cómo funciona y qué partes tiene una computadora Entonces, la computadora en el día de hoy, en el siglo XXI, ya desde fines del siglo pasado Que es una herramienta de trabajo sumamente importantísima, ¿sí? Herramienta de trabajo o de aprendizaje Así que hoy, con la situación actual, el contexto que hay Mucha gente está saliendo corriendo a comprar computadoras porque le hace falta para el trabajo Para el estudio, para lo que fuere Y se encuentra con que no sabe qué componentes o qué requerimientos tiene esa computadora Para las necesidades que tiene Para hacer videoconferencias, para evitar videos Para jugar a los videojuegos, para diseñar planos, para lo que sea Así que uno la necesite Y termina comprando o gastando mal su dinero porque elige mal la computadora por las partes que tiene Les cuento que una computadora es una herramienta o un objeto tecnológico modular ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchas piezas distintas intercambiables, ¿sí? Que en el caso hay dos grandes divisiones de computadoras Computadoras de escritorio o torre O computadoras portátiles o laptops, ¿sí? Siempre yo voy a estar hablando de las computadoras de escritorio Porque son las mejores Las de mayor rendimiento Y las de mayor posibilidad de intercambio de piezas, ¿sí? Las laptops o las portátiles Por ahí son mejores para aquella gente que necesite Salir de la calle, viajar, moverse de un lugar a otro Con la computadora para trabajar, ¿sí? Hoy está en moda Pero si vos realmente no necesitas sacarla Para estudiar o para trabajar en la calle Movilizarte con la computadora de un lado o el otro Son siempre mucho mejor las computadoras de escritorio, de torre o de gabinete, ¿sí? Así que bueno Las partes de la computadora son ocho, ¿sí? Vamos a ir enumerándolas porque esto es un video introductorio Y después de una serie de videos vamos a ir explicando bien en detalle cuáles son Y qué especificaciones y qué variedades de partes tenemos para cada uno de esos componentes Primero y principal, tenemos la caja, gabinete o la torre de la computadora, ¿sí? Que es una caja justamente de diversos materiales plásticos, metálicos, acrílicos Más o menos de estilo, más o menos diseñada bien o mal Que simplemente nos va a servir para alojar en ella, allá adentro Acomodar todas las otras partes realmente que funcionan de la computadora, ¿sí? Lo importante de las cajas o las torres es que tienen distintos diseños para ventilación Que es sumamente importante en computación Y para puertos de conectividad, ¿sí? Tarcita de memoria, puertos USB, USB tipo C y demás HDMI y todo eso Así que por eso hay que ver la variedad Pero la torre no es tan 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 fundamental El segundo elemento de una computadora A tener importancia, esto sí Se llama placa madre, la motherboard en inglés La placa madre o placa base La placa base es una plaqueta grande, digamos, de 18 o 20 centímetros por 20 Que viene en distintos tamaños Ya vamos a hablar en otro video especial sobre ella Y que lo que va a cumplir la función es de Se van a enchufar ahí o se van a ensamblar en ella Todas las otras partes funcionales de la computadora Entonces la placa madre lo que hace es un circuito enorme Que interconecta todas las partes de la computadora Y los comunica entre ellos, los sincroniza para que puedan funcionar Después, número 3, lo que tenemos en importancia es el microprocesador, el chip o el CPU Que es como el cerebro de la computadora El que realiza todas las ecuaciones matemáticas, los cálculos Y maneja el lenguaje de las computadoras, que es el lenguaje binario de ceros y unos Para hacer todas las operaciones y todos los trabajos que necesitamos en la computadora Todos los cálculos, todos los programas corren gracias al cálculo o al trabajo que hace el CPU ¿Sí? El chip o el microprocesador Después tenemos el número 4 Que es la memoria, ¿sí? La memoria RAM La memoria RAM es como un espacio, un almacenamiento que tiene a disposición el chip para precargar datos ahí ¿Sí? Básicamente lo que hace es que podamos usar mayor cantidad de programas al mismo tiempo O hacer tareas más pesadas mientras más memoria tengamos, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la memoria RAM Cada vez que apagamos la computadora se borra y se tiene que volver a cargar cuando la volvemos a prender Por eso por ahí cuando se prenden las computadoras demoran unos minutos y está un poquito más lenta, ¿sí? Te recomiendo por ahí tenerla prendida si no la va a mostrar todo el día Y no apagarla por breves periodos Si la voy a dejar, me voy a comer y vuelvo y en 20 minutos, media hora vuelvo También voy a dejarla prendida para que no se borren todos esos datos Después número 5, perdón, creo que vamos por el 5 ya, no se me perdí Tenemos caja, placa madre, chip, memoria, sí, el quinto El número 5 tenemos el almacenamiento El almacenamiento va a ser la capacidad de datos, de archivos, de programas Que podemos guardar y almacenar en nuestra computadora, ¿sí? Así que mientras más capacidad tengamos, vamos a poder guardar más cosas en la computadora Más fotos, más videos, más programas, más juegos, más lo que sea, lo que se les ocurra Más archivos, lo que quieran, ¿sí? Número 6, placa de video o placa gráfica o tarjeta de video o tarjeta gráfica Lo que hace la tarjeta de video es, todos esos procesamientos que hace el chip, el procesador Los va a traducir en imágenes, como ven ahí en la pantalla Para que podamos ver e interactuar con la computadora Así que lo que hace la tarjeta gráfica es transformar toda la información de cálculo del chip en imágenes Para que veamos, ¿bien? Después, número 7, tenemos la fuente de energía o la fuente de poder o la simplemente fuente, ¿sí? Lo que hace esto, como la computadora es un aparato eléctrico La fuente de poder es como un transformador gigante que transforma la energía 220 de la red eléctrica domiciliaria A la que le hace falta la tarjeta madre para funcionar Y la tarjeta madre le pasa esa energía al chip, a la tarjeta gráfica, a la memoria, al almacenamiento, a todo Todos los elementos que nos amplia la computadora funcionan con energía eléctrica Y la que nos brinda, nos provee esa energía eléctrica va a ser la fuente de poder o de alimentación El octavo, yo me confundo ahí con los dedos El octavo elemento es un grupo de elementos, en realidad se llaman periféricos Hay algunos periféricos que nos van a ser esenciales para el uso de la computadora Como son el ratón, el teclado, ¿sí? y el monitor Y hay otros periféricos que van a depender de las tareas que vayamos a hacer más o menos eficientemente Puedo tener una cámara web para filmarme Puedo tener una capturadora para capturar las imágenes que estoy jugando, que estoy mostrando en pantalla Puedo tener un micrófono, ¿sí? para hablar mejor Todo ese tipo de cosas son periféricos, ¿sí? Los tres periféricos fundamentales que no nos pueden faltar nunca, sí o sí, por una computadora Son el teclado, el ratón o mouse y el monitor Así que bueno, esas son las ocho partes de la computadora En videos posteriores vamos a ir dedicándole un video a cada una de estas partes Y hablando un poquito más específicamente de sus características técnicas Para ver qué nos conviene comprar, cuánto más o menos salen Y más o menos cómo puedo armar la computadora Obviamente que las computadoras se venden pre-ensambladas Como son las laptops, ya vienen todo armado O las puedo comprar yo por partes y armarlas en mi casa nos hacen mucho más baratos, ¿sí? Pero para eso hay que tener un conocimiento básico de ensamblaje Y saber qué piezas concuerdan con cuáles otras piezas También la computadora la puedo desarmar y actualizar Cambiando unas piezas por otras Sobre todo en las de escritorio Les dije que las laptops y la que yo tengo acá es una todo en uno Que es muy parecida a una laptop Ahí no se puede actualizar mucho porque son como productos cerrados Así como los compro, los tengo que dejar para siempre Por eso no recomiendo comprar este tipo de computadoras Si lo tienen que hacer por necesidad se compran Pero bueno, para mí personalmente no es lo ideal Así que en futuros videos también voy a estar abriendo una computadora Para que vean en detalle las distintas partes que tienen Cómo son verdaderamente físicamente Y vamos a estar haciendo una limpieza de una computadora Porque también, como les dije, el aire Todos estos materiales eléctricos de la computadora Al funcionar la energía eléctrica se va a transformar en calor Y el calor es destructor, es enemigo de todos estos elementos electrónicos Así que mientras más ventilada esté la caja de la computadora O la torre, mejor Y por ahí con el uso Se va acomodando la tierra, el polvillo de las casas, las habitaciones y demás Y tapa los ventiladores de refrigeración Así que hay que hacer un mantenimiento de la computadora Aproximadamente cada un año y medio Dos años o un año Eso depende del fanatismo de cada uno Así que eso fue todo por el video de hoy Mi nombre es Juan Manuel Díaz Esto es Lengua Literatura 3.0 Podcast y YouTube Espero que compartan, dejen sus suscripciones Y comenten con amigos para que se unan más, más y más Y se eduquen o aprendan cosas nuevas de forma totalmente gratuita Cualquier cosa que me quieran corregir porque no soy experto en computación Debajo en los comentarios me lo dejan Un abrazo enorme para todos Espero que estén disfrutando Y vamos por más con esta comunidad aprendiendo cosas nuevas todos los días Los dejo un abrazo enorme Que disfruten Chau